Un foco, tu vida es un libro en blanco aún, querrás cenarlo un poco, un poco. Tienes dieciséis, casi diecisiete, es hora de pensar. Sé cautelosa y ponte a esperar, lo bueno está por llegar. Tienes dieciséis, casi diecisiete, se te van a acercar. Chicos ansiosos y algún galán que vino te ofrecerá. Muy preparada aún no estás para este mundo cruel. Tímida y asustada estás, no sabes cómo es. Necesitas a alguien más sabio, puedes confiar en mí. Tengo diecisiete, casi dieciocho, deja que cuide de ti. Tengo dieciséis, casi diecisiete, hay cosas que no sé. Los chicos dicen que soy muy dulce y me parece bien. Tengo dieciséis, casi diecisiete, soy inocente aún. Chicos, regalos, citas y flores, no solo más común. Muy preparada aún no estoy para este mundo cruel. Tímida y asustada estoy, será mejor tener a mi lado. Alguien más sabio para saber qué hacer. Tienes diecisiete, casi dieciocho, en ti yo confiaré. En ti yo confiaré.